¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Uno de los temas que nos faltó tocar cuando hablamos de los distintos tipos de inflación fue un tipo de inflación en particular, un tipo de variación de precios en particular que en Argentina o en Latinoamérica no se da nunca, que se conoce con el nombre de deflación. ¿La deflación qué es? Es básicamente la disminución sostenida en el nivel de precios durante un periodo determinado, según el Fondo Monetario Internacional que lo define o lo enmarca en el plazo de dos semestres. La deflación es una variable económica que está preocupando a todo el mundo. Les voy a leer una frase de Jerome Power, que es el presidente de la Reserva Federal, de la FED, que es como el Banco Central de Estados Unidos, que reconoce con preocupación que este año, por el 2020, la deflación seguramente nos impedirá alcanzar la deseada meta de inflación del 2% anual, ya que está suponiendo que va a ser incluso inferior a eso, producto de la disminución generalizada de los precios. Y las causas que la generan son, en principio, la disminución de la demanda del sector privado, que va a invertir la tendencia que tienen los precios habitualmente a subir, y la bajan en las materias primas, que sería el caso del petróleo. Como pueden ver, la deflación es un círculo vicioso, se produce que ese producto de la deflación disminuye la demanda, como disminuye la demanda bajan los precios, las empresas venden menos, entonces al vender menos se producen ajustes, generalmente cuando los ajustes se producen en las empresas, sucede que se reducen empleados o se reducen los salarios de los empleados, menos renta en general del factor capital, del factor tierra o capital, y se produce una caída en el consumo. Y si hay una caída en el consumo, ¿qué pasa? Se disminuye la demanda. Entonces es como un círculo vicioso que se autoalimenta. De la misma manera que se autoalimenta la inflación cuando hay déficit fiscal, bueno, en este caso se autoalimenta la deflación cuando empieza a producirse una caída en la demanda. Veamos unos ejemplos concretos. En España ya en mayo, vienen en abril y en mayo cayendo los precios de su IPC. En Estados Unidos también, desde marzo, ya están cayendo los precios del índice de precios al consumidor, lo que quiere decir que este es un fenómeno que viene a nivel global. Por eso los de la Reserva Federal están preocupados también. Hay distintas formas de combatir la deflación. Entre ellas podríamos hablar de aplicar una política monetaria expansiva. Lo que quiere decir, básicamente, es lo que está diciendo ahí. Imprimamos billetes, ¿no? Imprimamos billetes y pongámoslos en circulación y aumentemos la demanda. Y la otra opción es aumentar el gasto público y reducir los impuestos, lo que va a generar una política fiscal expansiva. Y ahí nuevamente lo tenemos a Keynes otra vez funcionando en una economía en crisis. Sin embargo, vemos que la realidad es que se están imprimiendo billetes, se está aumentando el gasto público. De hecho, hoy a la mañana escuché una noticia donde la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba que iba a financiar un conjunto de obras públicas, por lo cual las acciones en general en Estados Unidos, en el Dow Jones, habían crecido hoy en un porcentaje muy grande. Y sin embargo, los precios no cambian el mundo, no cambian su tendencia. Este es un fenómeno muy raro, muy extraño. ¿Por qué? Porque no se da habitualmente en ninguna... Se da en muy pocas circunstancias. Históricamente se dio en la crisis del 29, anterior a la crisis del 29, y después en la crisis del petróleo de 1973. Bien, de esta manera entra a jugar dentro de las herramientas económicas la deflación como una variable nueva dentro de los conceptos económicos que modifican la situación del crecimiento y del desempleo de nuestra economía. Así que prestemosle atención y aprendamos qué es para poder saber mejor qué es lo que nos puede esperar en el próximo tiempo. Nos estamos viendo en próximos videos donde seguiremos hablando de temas de macroeconomía. Nos vemos.